Cada vez más frío por acá, pero yo bien abrigado para poder continuar con este tour, esta ruta turística Más gente se desespera por llegar a sus casas Vamos a seguir por acá y espero que esto nos conduzca a Chinatown Estoy viendo ya la junta de las construcciones asiáticas, así que creo que estamos por buen camino Ahora vamos siguiendo por acá nomás, esta el metro, creo que es el metro Esto es palacio de congreso, esperad, que es esto, vamos a ver, como un volk Gigantescos, seguimos en la ruta, la ruta turística, todo esto lo han cerrado, seguramente la gente no se estacione Bienvenidos al Chinatown, este es el barrio chino en el corazón de Montreal Este pintoresco barrio está lleno de vida, historia y sabores Vamos a conocerlo un poco, vamos a caminar, estamos en pleno invierno Así que vamos a tener una experiencia de Winter Chinatown Fundado a principios del siglo XX por los inmigrantes chinos en busca de nuevas oportunidades Aquí en este continente, Chinatown de Montreal se estrecha a lo largo de varias calles La arquitectura del Chinatown de Montreal combina elementos tradicionales chinos, como podemos ver, con influencias occidentales Esto crea un pasaje urbano, particular, diferente a otras zonas de la ciudad Vamos a caminar a través de todas estas cuadras, para llevarnos una idea de la cultura china aquí en Canadá Se pueden ver muchos restaurantes, se pueden ver letreros con ofertas ¡Muy bien, kung fu, danes! ¡Gracias! ¡Gracias! Quizá lo más destacado por acá, lo que atrae más a los turistas es la gastronomía, es la comida china Muchos de estas señaléticas están en mandarín o en cantonés La verdad que yo no hablo el idioma, así que no sé Aquí se puede comer dim sum, hay diferentes platos de mariscos Se pueden sentir los aromas, la gente emocionada por entrar a los restaurantes Es un buen ambiente para pasar una tarde con los amigos Aquí hay bastantes mercados callejeros Ahorita que es invierno, me imagino que es más complicado Pero entiendo que se puede encontrar frutas, diferentes tipos de cosas para llevar a la casa Hay tiendas de antigüedades, uno puede encontrar de todo por acá Primero, tengo que visitar la venta allí, porque hay una gran casa turística a pieza. South Gider Extraña forma de entrar por supermercado O no, maltratar tanto la billetera Bastante grande Unos costecitos Rico Vamos a lograr entrar al mall Estamos en el underground city Bueno, aquí en Montreal también se filman muchas películas de Hollywood Estas películas de presupuestos gigantes Aquí filmaron escenas de la segunda parte de la película John Wick Yo me sorprendí mucho al darme cuenta que estaba en el mismo lugar Estas son las instalaciones con luces que se pueden ver en la película Bueno, aquí, frente al complejo de Jardin Se encuentra el Place de Sartre Que significa Plaza de las Artes en francés En este edificio también filmaron otras escenas de la película John Wick Justo en este lugar, en frente de estas luces, se filmaron unas escenas de acción Este es el principal complejo cultural y artístico de Montreal Está situado aquí, en el quarter de Spectacles En un lugar estratégico Inaugurado en 1963 Aquí uno encuentra varias salas de espectáculos y teatros Esta es la sede de la Orquesta Sinfónica de Montreal En la Ópera de Montreal En la Ópera de Montreal Ahorita nos encontramos en el complejo de Jardins Vamos a conocer un poco, vamos a pasear Vamos a ver que encontramos por acá Entiendo que debe ser como un centro comercial Así que vamos a ver tiendas de todo tipo Probablemente algunas instalaciones, algunos adornos Aquí hay oficinas, la gente viene a chambear, a trabajar Hay un centro de convenciones y espacios grandes Para entretenerse, para relajarse, como podemos ver Aquí está la gente sentada, pasando el rato, comiendo, leyendo Esta obra me gustó mucho, me llamó la atención Cuando recién la vi, la verdad que no, no lograba entender qué cosa era Estaba tratando de darle forma, pero parece ser una especie de hombre de nieve tocando trompeta Aquí en Montreal hay muchas instalaciones con luces, con temáticas de invierno El invierno los canadienses lo celebran Se hace una gran bienvenida y la temporada la disfrutan al máximo Se hacen actividades afuera, esculturas de hielo, arreglos de luces, obras de arte, instalaciones Se hacen deportes de invierno, los canadienses saben bien cómo aprovechar esta temporada La pileta, obviamente es el centro de atención de este complejo Es una atracción notable, es lo que sale en todas las fotos cuando uno busca en Google Busca este lugar, esta pileta bota un chorro de agua que llega hasta casi el techo Podemos ver inclusive gotas cayendo del techo, parece que lo llega a tocar El techo como podemos ver tiene un diseño bien raro, lo primero que me recordó fue la nave espacial De día de la independencia, tiene un diseño moderno, un poco como alienígena Esa es mi impresión, como una nave espacial Todo esto crea un efecto impresionante, yo me he quedado bastante rato aquí mirando Y de todas maneras agrega más valor a todo este espacio dentro del complejo de jardines Ahorita como les había comentado, está adornado con una temática de invierno Una temática como navideña, Winterfest Pero he visto fotos y videos que esto cambia y hacen diferentes temáticas De acuerdo a las temporadas me imagino Así que cuando vengan, no dejen de visitar este lugar Y ver qué cosa podrían encontrar en ese momento Me he dado cuenta que los centros comerciales, los edificios aquí en Montreal, por dentro Son bastante interesantes, tiene una arquitectura con detalles bastante peculiares Que no se ven mucho en otras partes del mundo o en otras ciudades Son muy bonitos los interiores de los edificios Para contarles un poco de este lugar, conocido localmente como Rezo Es una red subterránea de pasajes, centros comerciales, estaciones de metro Por acá se puede conectar con transporte para llegar a otros lugares Y también se puede conectar con hoteles y edificios de oficinas Si es que uno trabaja en esta zona Bueno, pensé que esta era la ciudad underground, ciudad subterránea No sé a dónde me está llevando, estoy yendo en la dirección correcta Pero vamos a ver si salí a la calle, no sé, esto parece según el subway La idea es no exponerse al frío, al invierno, mantenerse siempre en lugares cerrados Y poder así sobrellevar estas épocas un poco más extremas Sin exponerse tanto, ¿no?, a ese frío La verdad que no sé dónde estoy No sé por acá Wow Este sitio es bastante impresionante Telestorris, ah Creo que salimos para ir por la segura Entiendo que esta ciudad subterránea es la red subterránea más extensa del mundo Con más de 32 kilómetros de túneles Es bien extenso este lugar Creo que estoy mal Creo que estoy mal Ahí salió con más tiempo No, parece que estoy bien Creo que me metí una complicada, innecesaria De que nadie ha caminado por acá La fresquita también Uy, ¿no veías que no puedo salir?